¿Rosario? Venga. ¿Y a qué? Ay, amiga, bienvenida. Qué bueno que volvió a la universidad. Muy bien. Esto me levantó hoy. ¿Qué es eso? El trabajo que me hizo Francisco. Él me lo hizo para que pasara la universidad, así que hoy vine a pedir fecha para sustentarlo. Bueno, así se habla, sí, señora. Esa es mi chica, a estudiar, ¿no? Yo voy a estudiar y lo voy a pasar, se lo juro. Pues sí, señora, porque yo la voy a ayudar. Así cuando vea Emiliano, le voy a contar para que se sienta orgulloso de mí. Mire, Rosario, así usted se saque cero en este trabajo, Emiliano siempre va a estar orgulloso de usted. Pero ese no es el punto. El punto es que de pronto van a pasar muchos años y si usted ni siquiera lo va a volver a ver. Cuando se acaben las clases voy a ir a una agencia a comprar un pasaje para ir a México. Averigüe en el consulado y lo necesito para solicitar visa. Menos mal de la plata de Francisco quedaron más de dos millones de pesos. Pero pedir la visa a México no es como muy difícil, Rosario. Hoy no me levanté sin Emiliano, Leti. Hoy me levanté para encontrarme con Emiliano. Bueno, está bien, perfecto. Después de clase nos vamos para esa agencia de viajes y yo misma la acompaño a comprar ese pasaje. Y si usted se sigue riendo, le voy a romper la jeta, ¿entendió, niñita? Oiga, un momento, un momento. Que aquí somos dos. Y no se meta conmigo, ¿yo? Porque no se le olvide lo que ella sabe, que salí de la cárcel. Y... ¿Eso qué fue? La tirada de la silla y la reacción rápida. Adivine quién me la enseñó. La, 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 la. Qué golpe, ma. Has tenido suerte hoy, güey. Parece que el doctor te dio la cita para hoy, al mediodía. Qué bueno, ma. Gracias. ¿Y tú qué onda? Mis problemas de riñones, como siempre. Pues contigo y riéndote, pues, ya no pude. ¿Qué pasó? No pude. Te voy a un guardia. Pero tengo una cita con mis sacamuelas. Pues ahí le llegas. Sí. Primero tenemos que sacar al doc. Y ahí es donde entras tú. Órale. ¿Quieres que averigua a qué horas tiene la cita? No, ya la sé. Al mediodía. Ey, ey, ey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todas las demás celdas están abiertas. Pero la tuya no. Y si no estás de acuerdo, llama a tu mayordomo y que venga a poner la queja. Su segundo apellido, por favor. Santana. ¿Fecha de su viaje a Ciudad de México? Pues no sé, dependo de la visa. Puede poner una hora y luego cambiarla. Pues, ¿cuánto se va a demorar haciendo la vuelta de la visa? ¿Qué? ¿Un día? Pues diga que se va el 20 de noviembre y no. ¿20 de noviembre? ¿20 de noviembre, sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ok. La de regreso la podemos dejar abierta. Perfecto, gracias. Lo sabré bien. Listo. Aquí está. Gracias. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.